Y es Lux Loretto de Edad, de corazón muchas gracias a todos ustedes. Para Ale, la gente de Puerta Grande y en la Delegación del Barbegón. Una, dos, dos. Bueno, pues viene la participación de Sonido Amistoso. Si nos da chance dos temas, si no, pues nada más uno, ¿eh? Pero vamos a tocar los temas que nos acompañan. ¿Qué te parece, mi Norman? Ahora sí ya baila, güey, ya. Deja de platicar. Vamos a dedicar el siguiente tema. Y lo vamos a hacer bonito porque... Ahora le toca el turno a una guaracha. Y queremos que la gente baile. Y vamos a ver quién sabe bailar hoy aquí. En Lux Loretto. Bailamos y gozamos. Una disculpita, somos medio mal de la garganta. Pero ahí estamos, ¿ah? Bailamos y gozamos. Una guaracha con sabor para la gente que nos acompaña. Eso lo vamos a dedicar para la gente que baila bien. Para el barbero de las estrellas. Para mi compadre Norman. Y todos los bailarines, si venimos a tocar buena música. Lo vamos a hacer así. ¡Guaracha! Eso lo va a dedicar Patito Cayo. Escúchalo. Báilalo. Gózalo. ¡Siéntelo! Sonido Kumbala. Para Reiche. La psicóloga de la rumba. Y todos los soneros de la rumba sonan... Para la Kumbalita. Bailamos y gozamos. Bailamos y gozamos. Producción es Cheche. ¡Huaracha muy bien! Tómate tu cacao Ahora una guaracha Tómate tu cacao Tómate tu cacao Si me gusta el trago caliente Tómate tu cacao Ya te lo dije Mira que tú no has de cacao Tómate tu cacao Tómate tu cacao Tómate tu cacao Ya te lo dije Si me gusta el trago caliente Yo no lo cambio por tu cacao Tómate tu cacao Tómate tu cacao Vámonos Tómate tu cacao Ey cao 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 contero Tómate tu cacao Tómate tu cacao Para el pollo Tómate tu cacao Y toda la gente Mira que tú no has de sal Guaracha con se agua Tómate tu cacao Venga el ritmo Tómate tu cacao Escucha esos sonidos amistosos Tómate tu cacao Para el pollo Tómate tu cacao Que nos bautizara como Tómate tu cacao Ya te lo dije El rey de la cumbia rasbosa No lo cambio por tu cacao Toda la gente es una pira Tómate tu cacao Llegaron las gordibuenas Cacao ¿Qué dice Yolanda? ¿Qué dice Yolanda? Buenas noches con se agua Muñito 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 Desayune Mire que usted no ha desayunado Y entonces Norman y las estrellas latinas Tómate tu cacao Tómate tu cacao El salserito Tómate tu cacao Bueno Bueno Resulta Que yo a mi casa Bien inicia Y entonces Porque la música se goza Se disfruta Este es Don Fer Y la organización MC Yo le dije Y crea Cuchillo de pa' tierra Que el buen viento No lo que Échale enorme Cacao Guaracha padre Tómate tu cacao Tómate tu cacao Ahí va Tómate tu cacao Ya viene la participación de Bogotl En el escenario Está listo bebé Tómate tu cacao Tómate tu cacao Tómate tu cacao Esa es la música Que mi aparente Yo no lo cambio Orgullosamente Cuchillo de pa' tierra Desde el barrio Hueso Tómate tu cacao El sonido Nemesis Baby Raygosa Y el barbero de las estrellas Tómate tu cacao Que Dios me los bendiga Tómate tu cacao Y de Don Fer Que no se oye Tómate tu cacao Escúchala Tocayo Que baila en la cabina Tocayo Tómate tu cacao Vete pa' que nos grabe el camuflaje Tómate tu cacao Que baila en la cabina Tómate tu cacao Tómate tu cacao Tómate tu cacao Que baila en la cabina Tómate tu cacao Tómate tu cacao Tómate tu cacao La gente de camuflaje Tómate tu cacao Ay, qué bonito En este programa Es un helado Una huaracha con sabor Esa noche Para la gente Que nos acompaña Sí, señor Bienvenidos Bueno, pues viene la entrega de reconocimientos Después de un tema Que nos ha otorgado El sonido amistoso Tómate tu cacao Tómate tu cacao Tómate tu cacao